Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Estamos de vuelta con el escuadrón de un bello rojo carmesí de la Sombra del Imperio en una nueva partida de dogfight de 5 contra 5 en Star Wars Squadrons. Claro Masters, ya tengo listo mi TIE Interceptor carmesí con mi insignia del Alba Escarlata, uno que les quería enseñar. Además de que mi piloto también carga su uniforme carmesí, Masters, así que comencemos. Así que esta vez voy en mi ex-wing neorepublicano del escuadrón carmesí de la Sombra junto con algunos Masters. ¿En serio creían que íbamos a jugar con los rebeldes? No, 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 Masters, vamos a la partida de verdad. No seas tan crédulo, McFly. Ok, comienza el dogfight en escuadrón, sí, ¿qué es lo que tenemos en el escuadrón de la Sombra, topitos? ¡Uh, exacto! El escuadrón de TIE Interceptor se está formando. Vamos a destruir a la parte de Vende, a ver qué pasa. Vamos, esperando. Ok, calibramos las armas, ya tenemos todo listo ya. Vamos, Master Failmyth. Y con el Master Topitos aquí. Listo, esperando para batear traseros. Snowplode, eres mío, eres mío, Squid. ¡Ah, Dios, Squid! Ok, salvamos el misil. ¡No, me están dando, me están dando! ¡No, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No! Toda velocidad, 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 velocidad. ¡No! ¡No! Eh, me alcancé a salvar. Ok. Alguien me viene siguiendo. Alguien me viene siguiendo y lo tengo que encontrar. A ver, vamos, vamos. ¡Me he fijado un caza rebelde! ¡Me he fijado un caza rebelde, claro! ¡No! ¡Oh, me mató! ¿Cómo vamos? ¡Hambasit! ¡Hambasit no matado! Y ahora nos vamos a ir a vengar. Porque la venganza es el camino del lado oscuro. Ok. Tenemos un amigo que va ayudando bastante bien. Y el sombra del imperio en segundo lugar. ¡Vamos! ¡El Will Deploy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ok. Aquí viene. Vamos. ¿Cuál es nuestro primer blanco? No target. Objetivos. ¿Por qué no target? Ok. Comienza contra D-Cox. No, no, no. ¿Quién fue el que nos mató? Nuclear. Ok. ¿Topitos te vienen persiguiendo? Sí, ya lo vi. No lo... ¿Por qué no lo...? Voy por él, voy por él, voy por él. Voy por él, voy por él, voy por él. Vamos a ayudar a topitos. Eliminado. Sí lo maté. Te ayudé. ¡Lo hice! ¡No! Así recibe la refriega. ¿Cómo va? Ahí el X-Wing. Es que me vi, va muy lento. Claro. Me vi chavo. Me vi muy chavo. Ok. Este... Está ahí el interceptor. Listo. Ok. Controles. No importa eso. Vamos, 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 vamos. ¡Ya Deploy! ¡Qué tardado! Ok. La rueda. Esta rueda. Vamos por todos los enemigos. Por toda la basura rebelde. Ok. D-Cox. Nuclear Daddy. Vamos. Vamos por Go... Yo voy por Goichu. Ahí vamos por Goichicuo. Esa cosa. Vamos, muere. Y muerto. Han Bastard. Vamos por Han Bastard. Es un Y-Wing. Vamos. Vamos a reírlo. Muere, 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 muere. Llevamos dos al hilo. Un rebelde detrás de mí. No. Un rebelde detrás de mí. No. No. Que buscaron venganza. Ah, un E-Wing. Ahora, Squiddy. Va a venir la venganza contra Squiddy. Sombra del Imperio. En primer lugar del grupo imperial. Pero Squiddy es el bueno de los rebeldes. Así que viene la venganza contra Squiddy. La venganza contra Squiddy. Vamos buscando a Squiddy, Masters. Porque el lado oscuro no acepta errores. Nuclear. Pero primero nuclear porque está muy fácil. ¡A morir! ¡No! Morillo. ¡Qué vergüenza! Es que ese es el problema de no tener escudos. Porque los rebeldes tienen ventaja. Mira. Me mató y él quedó con 15. Vas bien, fail. Vas bien. Vas en segundo lugar. Vamos. Deploy. 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 Vamos. Tarda demasiado en el deploy. Pero es... Vamos por Squiddy. Squiddy, Squiddy, Squiddy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay alguien a nuestro lado. D-Cox. Vamos por D-Cox. ¡Me están disparando! ¡Muede tú! Otra vez, de la misma manera, frente a frente. Él tiene 100, yo tengo 100. ¿Lo dejas con 30%? Es que se esconde en donde... ¿Sabes qué? Nos están farmeando. ¿Nos están farmeando de donde salimos? ¿Esto es posible en este juego? Parece ser que sí. Así que... Vamos viendo Nuclear Daddy. Vamos por Nuclear Daddy. Vamos por el papá nuclear. Aquí está. Vamos, 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 vamos. ¡Ya lo tenemos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Va por ti, Topitos! ¡Va por el Master Topitos! Y tenemos que defenderlo. Vamos por Nuclear Daddy. Hay un... Hay alguien que... Hay un White Wing que no está parado comiendo... ¡Ay, hay que matarlo! ¡Ah! ¡Hambasit! ¡Es Hambasit! ¡Es Hambasit! ¡Está comiendo! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Está súper comiendo! ¡Ah, se escondió! ¡Vamos, vamos! ¡Vas por el fail! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡No se mueve! ¡Súper malo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos todos! ¡Los tenemos los tres! ¡Los tenemos los tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y con nosotros! ¡Y sobre todo el lado oscuro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¿Alguien me ayudó? ¡Gracias! Creo que sí. ¡Visil Locking! ¡Traigo a alguien detrás! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Solito me maté! ¡Por... Me estresé! ¡Hasta! ¡Está súper pareja! Esto está súper parejo y la sombra del imperio está haciendo el ridículo ahora porque ya voy en cuarto lugar y sigo muriendo Este... Nuclear Daddy... ¡No! ¿Por quién vamos? ¿Por qué? ¿Por cuál están yendo ustedes? ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están súper lejos de donde yo estoy! ¡Están a tres mil metros! ¡Vamos! ¡Vamos por Jambasit! ¡Jambasit, Jambasit! ¡Vamos por Jambasit! ¡Vamos a barrerlo! ¡Ah! ¡Muy bien, Topitos! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Viene a salir de aquí! ¡Lo vamos a esperar, eh! ¡No se esconden entre la roca! ¡Ah! ¡Malsura rebelde! ¡Ah! ¡Casi me estrelló! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Lo matamos! ¡Está súper cerrada la partida! ¡Está a punto de acabarse! ¡Vamos! ¡Tenemos que darle la vuelta! ¡Vamos por uno! ¡Vamos! ¡27, 27! ¡Me está siguiendo! ¡Está dando vueltas! ¡Está dando vueltas! ¡Tenemos que ir por él! ¡Tenemos que acabar! ¡Squid... ¡Squid Billy! ¡Vayan por Squid Billy! ¡Está dando vueltas conmigo! ¡Yo lo puedo retener! ¡Vayan por Squid Billy! ¡Yo puedo dar vueltas con él! ¡Ah! ¡Te crees muy inteligente! ¡Ah! ¡No vas a poder! ¡Este! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Coronavirus! ¡Este! ¡No! ¡Me ha fijado un caza rebelde! ¡No! ¡Ya, Squid Billy! ¡Vamos, Goichi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no te maten! ¡No nos pueden matar ahorita! ¡Me viene siguiendo a alguien! ¡Está súper cerrado! ¡Y se están cerrando igual que nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡29, 29! ¡Esto lo define todo! ¡Ganamos! ¡No! ¡Perdimos por uno! ¡El escuadrón carmesí de la sombra del imperio! ¡Ah, no! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Imperia! ¡Victoria imperial! ¡Pensé que habíamos muerto por mí! ¡Y lo hicimos juntos! ¡Victoria imperial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! Y la sombra del imperio no gana ningún premio por... ¡No! ¡Pero Failmeade sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Estuvo genial, estuvo genial Este, ya subí a nivel 15 Pero quedé en cuarto lugar Con seis muertes y... Bastante malito Me volví en el... Pero tengo un nuevo casco De un bello rojo carmesí ¡Muy bien, muchachos! Gracias, Masters, por estar en esta partida ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya no voy a narrar Porque ya... Ya me aburrí ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si también quieres ver nuestro primer loco gameplay O toda nuestra reseña de por qué Squadrons es tan bueno Esas historias te las dejaré aquí junto con otras Y recuerde Nuestro aliado es la fuerza Y un poderoso aliado es Hasta aquí su amigo La sombra del imperio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!